Por otro lado, porque han dicho lo que yo quería decir, ¿cierto? Robamos las palabras de la boca. Claro, y todo lo que le dijo la Caro también de las... El vino es antioxidante. ...verduras y todo, sí. Yo me voy por otro lado, para que hagamos, ¿cierto?, un menú variado. Yo me voy por el lado porque alimentación solar, que es lo que yo estoy trabajando hoy día... Alimentación solar. ...que en el fondo es la unión de la energía con el alimento, desde otro lugar. Te fijas que no es difícil, es bien fácil. Que un poco, lo más importante para desde mi mirada, ¿cierto?, para añadirlo a nuestra... ...a nuestra vida, digamos, como un estilo de día, es conectando en la mañana. Yo le diría, sácate los zapatos, conéctate con la tierra, saluda al sol, haz antena, siéntete una antena, tierra, sol... ...como amplifícate, ¿cierto?, y desde allí comenzar el día. Creo que eso es parte de nuestro alimento, no es ingerible, pero las frutas, por supuesto que las frutas son medicina pura. Bueno, ahí. Yo hice esa estrella, ¿cierto?, ¿se acuerdan que antes estaba como esta pirámide? ¿Te acuerdas, Virginia? ¿Lo aprendiste en el colegio o no? Aprendí, fui a esa clase, fui a esa clase. Pero a mí me nace en este libro, Alimentación Solar, donde recibo cierta inspiración superior... ...y en el fondo como que, bueno, y creo eso, yo creo que eso que sale ahí, estamos todas sin anteojos, ¿ah? Eso lo creaste tú. Yo veo rechos sin anteojos, ¿tú ves? Sí, yo también, pero... Yo también, no, no. La cosa es que en el fondo lo que se recomienda, ¿pero para qué? Más que para una cosa biológica como un resultado, para sentirnos bien, porque estamos en época, en tiempos de comenzar a sutilizar nuestro cuerpo... Y trae como resultado felicidad y todo eso. ¿Cómo lo hace la persona que no tiene acceso a estar con los pies en la tierra o que no tiene algo con el tiempo para la gente vivir en los departamentos? Pero alguien que vive en un departamento, bueno, baja. Así como la gente se da tiempo, ¿cierto? De salir a un lugar o de ir a ver a alguien. O sacar a pasar el perro. Por ejemplo, todos tenemos una posibilidad. Podría tener un poquitito de tierra en el departamento, en una cajita. Exacto. Y para que no tenga que bajar y subir. No, pero no es lo mismo. No, no. Oye, ¿tú sabes qué? No, no. ¿Qué no sé? Estaba viendo como una manualidad. Creativa la niña, creativa la niña. Les recomiendo un docu que se llama, bueno, Contacto Tierra. Grounding. Se llama. Earthing, bueno. Que en el fondo está comprobado hace muchos años, que nosotros aquí no lo sepamos otra cosa, pero hace muchos años donde nuestro cuerpo, ¿cierto? Tiene que descargarse igual que un refrigerador, ¿cierto? Y hemos ido acumulando, acumulando, acumulando energía que nos hace, que es la causa de muchas enfermedades. Fíjate que está comprobado, ya que el 90% de las enfermedades vienen por inflamación. Y el solo hecho, y yo lo hago, de sacarte los zapatos, de salir a caminar se te van los dolores de guata, se te va el dolor de cabeza. De verdad. Tierra, tierra, tierra. O sea, casi no se acabaron. Por favor, no saquemos los zapatos porque de verdad que los cartuchines que tengo... A ver, muéstralo. No. O sea, que los cartuchines que tengo... Pero no sirve que nos conectemos ahora con este piso. No, es tierra. Es literalmente tierra. Pero en el fondo, Virginia, es como sentirnos parte de la naturaleza de la tierra. Y cuando vayamos a comer el desayuno, lo que sea, es como realmente ser como una inspiración vertical, digo yo, y activar, ¿saben qué? Algo tan sencillo y tan maravilloso como es el sentimiento de gratitud. Es como esa gracia y darle las gracias. Un mango, una piña, un durazno. Es una maravilla de la naturaleza. Uno dice, pero ¿cómo esto sale de los árboles? Es como empezar a revalorar lo que tenemos y que sí nos hace bien, ¿cierto? Más que las cosas que... Y que buena, sí, desde el...